Acá es muy lindo porque hay mucho turismo y también la gente de Tucumán que no nos conoce porque somos nuevos, entonces salimos más que todo para que nos conozcan y para promocionar ahora la salida que tenemos a Salinas Grandes el 27 de este mes. Con este objetivo estuvieron con parte de sus equipos en la peatonal del Museo Casa Histórica en Calle Congreso. Posibilitaron sobre todo que niños puedan observar astros en el cielo, principalmente la luna, con una nitidez asombrosa permitida por la limpieza del ambiente. Así hacer conocer su actividad e invitar a los que les interese a las excursiones que realizan habitualmente, la próxima el día 27 de julio. La salida a Salinas Grandes es de observación y para astrofotógrafos. O sea, tienen que tener un poquito de experiencia y ser fotógrafos por lo menos para acoplar sus cámaras a los equipos que vamos a llevar, que no son estos, son diferentes. El Observatorio Wilkawara, ubicado en Potrero de las Tablas, a unos 50 kilómetros de la capital, en el departamento Lules, cuenta con instalaciones fijas y móviles. Con ambos tipos de equipos se realizan observaciones en distintos lugares y para distintos grupos. Durante el año se llevan a cabo actividades con contingentes escolares, pero también se concretan salidas a diferentes lugares de observación. El Observatorio tiene varios tours. El tour astronómico, que es de noche, nocturno obviamente, para observar todo lo mejor de la noche. Por ejemplo, en este caso hoy sería la luna, más, bueno, ahora está el escorpión, por ejemplo, que tiene muchos objetos lindos para observar ahí dentro de la constelación del escorpión, es clásica de invierno. Y ese es el tour nocturno, que es lo mejor de la noche, que puede ser durante todo el año, pero el cielo va cambiando, o sea, en verano se ve un tipo de objetos y en invierno otros. Después tenés el tour solar, que es exclusivo, es muy bueno. Observan el sol y se puede hacer astronomía de día, eso es lo bueno, que antes no existía astronomía de día. Y para eso tenemos tres telescopios, que lo bueno que tiene el sol es que se lo puede ir penetrando. Allá en Salinas Grandes se puede percibir todo, porque es impresionante, se ve desde un horizonte hasta el otro, se ven estrellas, porque no hay ya nada más alto, no hay cerros que nos tapen. Entonces, Salinas Grandes es ideal. ¿Cuándo sería esa salida? El 27 de este mes. Son dos días y una noche que pasan allá. Se pueden contactar, que hayan interesado y que algo entiendan. En Instagram, ahí está Pedro y una chica se llama Sofía. Ellos te contestan, te dan los costos, el tiempo, la hotelería, dónde vamos a estar, todo eso. Toda esa información la den ellos. El 2 de octubre tenemos el eclipse en Río Gallegos. Ese va a ser un poco más costoso, que hay que tomar dos aviones. Bueno, es más difícil también que la gente participe, pero siempre hay alguno que hizo algún ahorro y le interesa. El eclipse de sol es genial. Eso lo tenemos el 2 de octubre. Y después tenemos salidas acá cerca, o en Potrero, o salidas más cerca todavía, 50, 30 kilómetros, donde se oscurecen un poquito las luces de la ciudad. Y son económicas, para que todos puedan participar. Sentir que todo el universo está al alcance de las manos es una sensación que muchos podrían experimentar tomando contacto con el observatorio Wilkawara en todas sus redes sociales.